Regina Juárez Aviles, regidora de Asentamientos Humanos en Pozárrica, informó que continúan trabajando con los permisos de construcción de viviendas en toda la ciudad, verificando también los permisos e incluso que no se den irregularidades en las colonias de nueva creación. De igual manera, también trabajan para que los dueños de establecimientos comerciales cuenten con licencias de uso de suelo. Pues vamos a continuar trabajando con los permisos de construcción que se otorgan en el departamento correspondiente, las licencias de uso de suelo, estar verificando ambos permisos. Tanto que todos los comercios principalmente cuenten con las licencias de uso de suelo en el rubro que corresponde, así como que las construcciones que se detecten, que tengan también el permiso correspondiente. Haciendo una invitación a la ciudadanía para que pueda hacer los trámites en tiempo y en forma, a efecto de que eviten multas. Hay rezago. ¿Mande? Hay rezago. No, lo que pasa es que luego empiezan a construir, no tramitan su permiso antes. Si el inspector llega, pues ya les va a aplicar alguna multa. Entonces, invitan a la ciudadanía a que antes de que empiecen a construir, se acerquen al área de la expedición de licencias de uso de suelo y de permisos para que cuenten con la documentación que se requiere. Y bueno, también vamos a continuar cuidando el aspecto de la regularización de la tierra en cuanto a que las personas que vayan a lotificar o a fraccionar terrenos, pues cuenten con los permisos correspondientes. Tenemos el acercamiento, creo que lo había comentado ya a fines del año pasado, que hubo el acercamiento de tres constructoras interesadas en la construcción de viviendas de interés social. Hasta este momento todavía no se han hecho todos los trámites, ¿verdad? Están en proceso y bueno, pues estamos trabajando en ello, Sí, por cuanto a ser los fraccionamientos. Sí, efectivamente los fraccionamientos que están en proceso de construcción son que se quedaron ya con trámites hechos durante la administración anterior y está el proceso de la construcción. ¿Ha habido irregularidades? ¿Hasta este momento de mayor importancia no? Sí, nos viene la solicitud del permiso por parte de la SEP en el caso de que se vaya a hacer alguna ampliación, modificación o construcción de alguna aula. Y es uno de los requisitos también que nos marca el manual del ORFIS, porque normalmente las aulas se construyen con recursos. Reporto para TV6, Noticias Maybelín Ibañez.